¿Qué es el fenómeno de la política peruana? Sí. Yo creo más bien que se va a desinflar. Más aún, yo creo que ya está desinflado. O sea, yo creo que a un mes de su aparición, un poco más de su aparición como candidato, yo creo que la cantidad de gente que ya no toma en serio la posibilidad, porque creo que en un inicio esta posibilidad fue tomada en serio por muchos, que la cantidad de gente que no toma en serio esa posibilidad es muchísimo mayor que la de quienes le darían su voto en una encuesta de extensión, ¿no? Y no como un acto de censura contra Bailey por hablar tonterías. No, no, no. Simplemente porque de alguna manera Bailey hizo un acto de hipnotismo y de pronto logró hacer creer a la gente que efectivamente este era un político que quería ser candidato. Y ha demorado más o menos un mes para que la gente vuelva a enfocar, digamos, y diga, no, no, un momentito. Este señor es un showman, un hombre del negocio del espectáculo que ha vendido esta idea de hacer rating, hacer fama, divertirse además y divertirnos a todos entrando a saco y con irreverencia, ¿no es cierto?, a algo que los demás tratan con seriedad, la política. En realidad lo ha podido hacer con la religión, igualito. O sea, puedo imaginarme un Jaime Bailey diciendo, yo en realidad quiero ser obispo y estoy fundando mi propia iglesia. ¿No es cierto, Jimena? Sí, tú vas a ser la papisa. Y desde ya, ¿no?, desafío a un duelo de Cachacán-Calatos al cardenal Cipriani. Y entonces, igualito, la gente empezaría, ¿no es cierto?, con gran locura y estaríamos discutiendo si la iglesia de Bailey tiene posibilidades, la gente funda iglesias protestantes. ¿Y por qué no va a Cipriani? ¿A qué le tiene Cipriani? Esta vez no se ha metido con la religión, que es uno de los sitios serios, se ha metido con la política, ¿no es cierto? Hay otras áreas donde ha podido entrar, pero eso es todo, yo creo que no da para más. Ahora, es divertido y de pronto hasta es útil. Pero parece que él se la está tomando en serio, ¿no? Cada vez se escribe más sobre el tema. ¿Pero qué es lo que se está tomando en serio? ¿La candidatura política? Su candidatura política. Yo creo que sí se la está tomando en serio, ¿eh? A juzgar por el tiempo que le dedica, escribe no solamente su columna, sino escribe artículos a mitad de semana. ¿Pero estos son sobre su candidatura política o son cosas que no se ha atrevido a contarle a su psicoanalista? No, 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 no. O las dos cosas. O al menos sí se las ha contado. Yo creo que el psicoanalista él toma como psicoanalista al país. Es decir, lo usa como... ¿Que la candidatura como consulta grata? Su vida, su vida la usa como... Cuenta su vida con... Es un candidato, si fuera candidato. A mí todavía me da dudas si en verdad quiere ser candidato o quiere ser un provocador para meter una agenda de temas interesante o no, lo que sea. O sea, pero siento que hay semanas en que entra a fondo, hay semanas en que como que él mismo, la última del domingo, con la novia y todo, como que él retrocede y dice, no me interesa ser candidato. No, no, pero ¿cómo que no? Se dice que va a ser su primera dama, o sea, está dentro de... Bueno, dice que va a ser su segunda dama, creo, su primera dama sería su esposa, la segunda, tercera esquina y la novia sería la... Yo creo que él se lo está tomando en serio ahora, que vaya a ser candidato. Bueno, en todo caso hay cosas que respeta todavía, ¿no? No ha declarado que ha tenido relaciones sexuales con Barba o con Gersi, por ejemplo. Lo cual indica que todavía hay una línea, digamos, en lo que Bailey puede decir. Bueno, pero quizá hay que darle el tiempo. Pero ¿puede seguir subiendo? Yo siento que sí, que todavía no está. Si está en Lima el 6%, yo creo que puede seguir subiendo. La pregunta es, ¿qué es lo que está subiendo? ¿Está subiendo realmente el número de gente que dice, este es el hombre, yo voto por él a la presidencia? Eso es lo que creo que nos está subiendo. Que la gente está diciendo, este tipo los está haciendo arar, está divertidísimo, está diciendo cuatro verdades. Sí, así es. Pero, y que eso lo va a llevar hasta algún punto. Pero que hay un punto final en el cual hay que decir, bueno, pero usted quiere que este señor decida más o menos el futuro de su sueldo en el Ministerio de Economía. Ahí la gente se echa para atrás. Pero de repente eso es lo que Bailey quiere. Llegar hasta un nivel expectante, jugar con las cosas, poner temas, desafiar el sistema político. Bueno, pero para él es ganancia neta todo. Porque por lo menos su rating y su popularidad suben. Entonces, él no está perdiendo nada. Y los políticos cada vez tienen más miedo. Porque cuando alguien lo critica o lo ataca, él le responde, se burla de ellos y los políticos se critican. Lo que hay que temer es que empiecen a aparecer políticos que intenten imitarlo. ¿No es cierto? Bueno, Carlos Álvarez ha lanzado su candidatura. El aire está a un paso, creo. Y Pedro Pablo Kuczynski lo mira, ¿no es cierto? Con gran interés, ¿no es cierto? Y podría, sin embargo, estar empezando a desarrollarse un estilo nuevo. No de hacer política, pero de decir política en el pueblo. Y el que debe estar encantado con todo esto es Alan García. Porque hoy en día todos lo discuten de elecciones, candidatos y el gobierno tranquilo. Y le va a pasar lo que a Toledo le pasó al final, al final que creció. A García le va a comenzar a pasar un año antes. Bueno, ¿ya está en qué? ¿40% en Lima o una cosa así? Creo que en la encuesta de la... Con lo cual llegamos al final y prometemos ocuparnos entonces del gobierno la próxima semana. O de Bailey, según como venga la cosa. ¡Gracias!